¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a hoy jueves 9 de diciembre del año 2021. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina, gracias por acompañarnos en esta edición meridiana de Noticias 12. Saludamos a quienes fielmente están conectados con nosotros en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y aquellos también que están a través de señal abierta o televisión por cable, siempre sintonizando las informaciones que brindamos en Noticias 12. Vamos al detalle de las noticias. Lo hacemos hablando sobre la situación de la vacunación en Nicaragua. Según la más reciente información que ha brindado la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua, apenas el 35% de la población ha cumplido ya con su esquema de vacunación contra la COVID-19. Veamos el reporte. La OPS en la semana pasada, en esta semana, ha brindado las actualizaciones, lo que sabemos sobre la variante Ómicron, y hemos subrayado mucho que es necesario esperar un par de semanas hasta que se tenga todas las informaciones, incluso sobre la protección que las vacunas pueden brindar para personas que se van a infectar con la variante Ómicron. Con lo que sabemos hoy, es muy absolutamente recomendable que sigamos a vacunar y que sigamos con las medidas de salud pública. No hay por qué ahora empezar a discutir si se debe continuar o no la vacuna. Las vacunas van a proteger, puede haber algún cambio en la protección, pero con lo que tenemos hoy, y porque recuerden que Ómicron está empezando, pero como nuestro colega doctor D. Guillermo ha subrayado, y el doctor Méndez Rico, la variante Delta es la variante predominante, y para la variante Delta, las vacunas que tenemos actualmente son muy efectivas para reducir los casos graves y las defunciones. Eso no hay duda. Según Nicaragua, ha avanzado bastante en la vacunación. Recuerden que Nicaragua hace un par de semanas estaba ahí por menos de 10% de vacunación. Con más vacunación, con una información que ahora está llegando más rápido a la OPS, Nicaragua ya tiene al menos casi 35% de la población con la vacunación completa. Esto es posible gracias a COVAX, que está entregando las vacunas a Nicaragua, a algunos países donantes que hicieron donaciones específicas para Nicaragua. Así que el desafío es para todos los países. Todos los países tienen que seguir con la vacunación para alcanzar, proteger a los más vulnerables, y después proteger a toda la población adulta, que son las personas que tienen más riesgo para desarrollar de una forma grave, conjuntamente con la manutención de las medidas de salud pública. Siempre en esa misma sesión informativa, las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud también están recomendando a los países reforzar las vacunas para las personas que se encuentran más vulnerables en medio de esta pandemia. La opción de la OPS es garantizar acceso a las vacunas contra COVID para todos, todos los que sean elegibles en nuestra región. Para cumplir esta visión, necesitamos utilizar nuestros mecanismos comprobados y sostenibles para asegurar vacunas ahora y en los años futuros. El fondo rotatorio de la OPS es un mecanismo que cuenta con un legado de 40 años para comprar todas las vacunas rutinarias para 42 países y territorios de las Américas, incluyendo vacunas de COVID. Por ejemplo, este año estamos completando la entrega de 34.800.000 dosis de vacunas contra la influenza estacional para 33 países. Apalancando este legado, podremos seguir facilitando el acceso a las vacunas contra COVID en nombre de los países de nuestra región para complementar las dosis que ya se han obtenido a través de COAX, a través de las donaciones y o directamente de los fabricantes. Este año el fondo rotatorio ya ha comprado para nuestra región más de mil millones de dólares en las vacunas rutinarias, incluyendo vacunas contra COVID y esperamos comprar aún más a medida que los países hacen sus pedidos. La OPS ha asegurado tratos con AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. Esperamos también tener vacunas de la tecnología MARN en nuestra cartera también. Actualmente estamos revisando los pedidos para el año entrante y no es demasiado tarde para que los países soliciten dosis adicionales a kilómetros o días de distancia. Los países también están trabajando para alcanzar a aquellos que no tienen fácil acceso a transporte, a los servicios de salud pública en las áreas urbanas. Los grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las personas de edad y aquellos con otras patologías existentes que los dejan a mayor riesgo de tener COVID severo, deberán ser los primeros en línea para vacunarse contra COVID. Desafortunadamente, este no es el caso en algunos países por una variedad de razones. En varios países donde la cobertura de vacunación en general es alta, como en Anguila, Estados Unidos y Bermuda, la cobertura de vacunación entre las personas mayores de 60 años es más baja que en otros grupos y entonces muchas personas de edad siguen desprotegidas. En otros países donde las vacunaciones están más rezagadas, como Jamaica, Nicaragua y Guatemala, las vacunaciones están dándose a todo el mundo, a mucha gente joven, a personas saludables que se están protegiendo antes de las poblaciones de edad. Esta falta de priorización es peligrosa porque mantiene a nuestras personas de edad vulnerables y nuestros sistemas de salud a riesgo. Y por esto, instamos a los países a que garanticen la cobertura para los grupos vulnerables primero. A medida que nos acercamos al final del año y los países están desplegando más dosis para alcanzar los objetivos de final de año de la OMS, necesitamos hacer un llamamiento para que haya equidad y preparación. Necesitamos un suministro de dosis de manera que nuestras campañas de vacunación contra COVID no amplíen las inequidades que han dividido nuestra región por tanto tiempo. Y los países deben priorizar y acelerar el despliegue vacunal, ya que no podemos darnos el lujo de dejar a nadie atrás. Continuamos con más informaciones acá en Noticias 12. Vamos ahora a abordar temas económicos. Y es que Impesca asegura que el sector tuvo un aumento del 10% en cuanto a la producción que se registra en este año 2021. Estos datos son comparados en relación al 2020. Nosotros llevamos en el fortalecimiento de las capacidades de las familias protagonistas, llevamos un poco más de 25 mil familias capacitadas en el manejo adecuado de la cría de peces, en la elaboración de alimentos para los peces, en la construcción de estanques. Entonces, le hemos estado dando también semillas o alevines para que ellos puedan producir. Tenemos que recordar también que en el 2006, aquí la producción de tilapia, que ayuda a una gran cantidad de familias, fue satanizada y fue, era hasta cierto punto prohibida. Pero la gente ahí siguió de alguna u otra manera. Entonces, a partir de la estrategia de acuicultura a pequeña escala, hemos retomado eso y dándole un nuevo impulso. Y como parte de esta estrategia también, está cooperativas también de camarón para este importante sector en la zona de Puerto Morazán, el Viejo, donde existen, aquí en Nicaragua nosotros tenemos dos o tres laboratorios, que son laboratorios productores de larvas de camarón, pero ellos siempre priorizan a las empresas más grandes. Y lo que son las pequeñas, pues están ahí un poco abandonadas. Entonces, dentro, como parte de esta estrategia, estamos nosotros en perspectiva y buscando los recursos para la construcción de ese laboratorio, para llenar ese vacío que está ahí y darle un mayor impulso a este sector en la zona de Chinandés. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita, cerrando, pues, noviembre, de manera preliminar, tenemos que hemos llegado a producir más de 164 millones de libras, 164 millones de libras en producción, un 10% más que el año pasado. Perdón, un poco que la meta que nos habíamos propuesto. En las exportaciones tenemos cifras también positivas. La meta era llegar a exportar 275 millones y a esta altura llevamos ya 291 millones de dólares exportados al mes de noviembre, de manera preliminar. Esas cifras nos llevan a asegurar que nosotros vamos a cerrar diciembre arriba de los 300 millones de dólares. Son cifras muy positivas. Siempre hablando sobre información económica, las exportaciones de Nicaragua continúan incrementando y también sobrepasando el récord que ya se había alcanzado a octubre de este año 2021. Así lo reflejan las más recientes estadísticas de parte de exportadores. Veamos. Al 30 de noviembre del 2021 tenemos 3.292 millones de dólares exportados en el régimen definitivo, que es un 21% por arriba de lo que teníamos el año pasado, que fue 2.723 millones. Estamos hablando entonces que es básicamente 569 millones de dólares adicionales. Si bien es cierto que tuvimos una reducción en términos de lo que es el volumen exportado del 9.6%, mucho de esto debido a los problemas climáticos que tuvimos y afectó la agricultura que es la que tiene más volumen. Estamos hablando del 33.8% de aumento de los precios a nivel internacional en el mismo periodo de enero a noviembre del 2021, comparado con enero a noviembre del 2020. Entonces vemos que, y esto es un efecto post pandemia, ¿verdad? Que han subido los precios de los commodities a nivel internacional y eso nos ha beneficiado enormemente, ¿verdad? Y creemos que el año que viene básicamente los precios se van a mantener o se mantienen o están a la alza. Entonces deberían de haber buenas perspectivas también para el año 2022. Este año ya con lo que llevamos exportado definitivamente tenemos un nuevo récord. Ya habíamos puesto el récord anual el mes pasado en octubre. Lo seguimos aumentando este récord y esperamos que en el año 2021 probablemente vamos a cerrar muy cerca de los 3.500 millones de dólares. Ahora, es importante mencionar que esto no solamente lo estamos viendo nosotros, sino que también toda la región centroamericana está siendo básicamente beneficiada con estos aumentos de precios y con aumentos de las exportaciones, lo cual es una bendición para toda la región. La crisis de contenedores sigue y va a estar probablemente todo el año que viene. Sin embargo, está afectando más a los Estados Unidos y a los europeos más que a nosotros, ¿verdad? Porque hay 80, 100 o más de 100 buques en el puerto de Long Beach en California esperando a ser atendidos, pues obviamente eso es una crisis, a pesar de que ya han ordenado de que se trabaje 24 horas en esos puertos para efectos de sacar un montón de contenedores a una velocidad mayor. Aún así, el problema continúa en el desbalance de las ubicaciones de los contenedores, porque el problema no es falta de contenedores, el problema es falta de contenedores donde se necesitan. Hay un desbalance. Los contenedores no están a donde deberían de estar. Y los que estuvieron en algún momento, debido a que estos contenedores tienen una certificación de utilización, las certificaciones se vencen. Entonces, si debido a la pandemia pasaron seis meses, ocho meses, un año, en algún parque de contenedores, obviamente se vencieron sus certificaciones, entonces no pueden ser utilizadas. Entonces, no solamente es un problema faltante, sino que muchos de los que estaban ya no tienen las certificaciones necesarias para poder ser utilizados. Entonces, todo eso viene y suma y agrava. Y obviamente, cada vez que los grandes puertos, especialmente los que están en China, en los Estados Unidos y Europa, se atascan, entonces eso crea unas condiciones negativas para el transporte marítimo internacional. Es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Al regresar, hablaremos sobre temas políticos. La más reciente sesión de la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua y la visita de una alta funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos a Costa Rica. Los detalles de estas informaciones al volver. De regreso con más información para usted, acá en Noticias 12, qué bien que continúa con nosotros. La Organización de Estados Americanos ha realizado una nueva sesión donde se abordó la situación de derechos humanos y la crisis política que se vive en Nicaragua. También se ha aprobado una nueva resolución donde insisten en la liberación de los detenidos, de los opositores detenidos y también las personas en el contexto de las protestas cívicas. Además, se piden a las autoridades del gobierno de Nicaragua la apertura para que una delegación de alto nivel pueda llegar a nuestro país a entablar un diálogo diplomático. Gabriela Solorza nos amplía. Fue así como Nicaragua inició su intervención, rechazando la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua, realizada este pasado miércoles. Según el representante de Nicaragua, asegura que se está promoviendo el rechazo a los derechos internacionales y la carta fundacional del mismo organismo. Esta delegación rechaza de la manera más categórica la convocatoria de otra sesión ilegítima del Consejo Permanente, cuyo único propósito es continuar agrediendo al pueblo nicaragüense. Esta sesión, al igual que todas las anteriores convocadas con el festejo de los enemigos del pueblo nicaragüense, promueven flagrantes violaciones a los principios centrales del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Fundacional de esta misma organización. Exigimos a cada representante aquí presente a que guarde un apego irrestricto a los principios fundamentales del respeto a la soberanía nacional, la libre autodeterminación y el no intervencionismo en los asuntos internos de Nicaragua, a como Nicaragua se abstiene de interferir en los asuntos internos de sus propios estados. Rechazamos la convocatoria de esta sesión, así como cualquier documento que se pretenda aprobar en contra del pueblo pacífico, digno y humilde de Nicaragua. Aún así, los países procedieron a votar por la resolución en la que exigen al gobierno de Daniel Ortega permitir el ingreso de una misión diplomática para iniciar las negociaciones que conduzcan a realizar reformas electorales, nuevas elecciones y la liberación de opositores detenidos. Muchas gracias, señor secretario general. Con 25 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, el proyecto de resolución resultado de las liberaciones del Consejo Permanente del 29 de noviembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua, de conformidad con la resolución aprobada en el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, contenido en el documento CP barra DOC 5749 barra 21, queda aprobado. ...margen para ir en pos de la intercambio de información y diálogo incluso con los representantes del gobierno de Nicaragua, señor presidente. También instamos enfáticamente al gobierno nicaragüense a prestar atención a las preocupaciones de la región, primero volviendo a la mesa de negociaciones y segundo, permite el acceso de cuerpos regionales de derechos humanos para permitirles cumplir sus funciones y mandatos. Sigamos entrándose en esa situación y pensamos que la resolución de hoy es un buen punto de partida para volver a llevar la democracia al pueblo de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese reporte. Siempre hablando sobre temas políticos, la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha llegado a Costa Rica. Ahí sostendrá importantes encuentros con nicaragüenses, exiliados, organizaciones de derechos humanos, periodistas y también otros miembros de la diáspora nicaragüense. Veamos. Yo vengo a Costa Rica para tener reuniones, reuniones con la sociedad civil nicaragüense, organizaciones de derechos humanos, periodistas, líderes de la oposición en exilio en Costa Rica para entender mejor los desafíos que enfrentan ellos e identificar oportunidades para apoyar a ellos mientras ellos construyen una democracia en Nicaragua. Vengo también para reunirme con oficiales de Costa Rica para discutir asuntos regionales, incluyendo el trabajo junto que hacemos para gestionar migración irregular de manera humana. Quiero reconocer y agradecer a Costa Rica por la cooperación que realizamos entre nosotros y para promover principios democráticos, gobernanza y respeto para derechos humanos en la región. Muchas gracias. Fueron muy bien documentados de parte de nuestro gobierno y es parte del compromiso que tenemos nosotros de combatir la corrupción y las acciones antidemocráticas en la región, tanto todo el mundo. Diplomáticas y hacerlo de manera coordinada con otros actores en el mundo que también tienen compromiso a la democracia. Perdón, la segunda pregunta. Estamos comprometidos a utilizar las herramientas que tenemos económicas y diplomáticas por medio de la OEA, por medio de conversaciones con otros actores en el mundo, es una manera por medio de que nosotros podemos demostrar la importancia de la democracia, la importancia de valores democráticos en esta región, y nosotros hemos puesto sanciones en el gobierno, en ciertas entidades, y también en los individuos que están, que forman parte de las acciones, que participan en las acciones antidemocráticas, los abusos de derechos humanos de parte del gobierno Ortega Murillo en Nicaragua. Estamos trabajando como una región, estamos trabajando con socios dentro de los países en las Américas, estamos trabajando con otros países por medio de la OEA, en otros sentidos también. El mensaje queda claro que desde la región que lo que está pasando en Nicaragua no es un modelo para el hemisférico. Vamos a continuar con más informaciones esta mañana, autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos también han anunciado algunas acciones restrictivas contra Néstor Moncada Lau, quien funge como asesor de seguridad nacional del gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo acusan supuestamente por participar en acciones de corrupción significativa al aceptar presuntos sobornos monetarios a cambio de utilizar su control sobre autoridades fiscales y aduaneras de Nicaragua para acciones de supuestos fraudes de importaciones y enriquecer a miembros de la Presidencia de la República. Estas medidas restrictivas que ha impuesto el Departamento de Estado también alcanzan a la esposa del señor Moncada Lau, Lidia Vargas de Moncada y a sus hijos Claudia Vanessa Moncada Solís, Ernesto David Moncada Solís, Alan Roberto Moncada, Néstor José Moncada Vargas y Lidia Mercedes Moncada Vargas, quienes están cubiertos bajo esta medida restrictiva que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Hay que hacer referencia que el señor Néstor Moncada Lau también fue designado en el 2018 por el Departamento de Tesoro como parte de supuestos grupos de corrupción en apoyo al gobierno de Nicaragua. Continuamos con más informaciones. Autoridades del Ejército de Nicaragua aseguran estar brindando protección en el marco de las festividades marianas y en acciones también como por ejemplo las purísimas acuáticas que se realizaron en Bluefields y San Juan del Sur. Veamos. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, Somos el Pueblo Mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe, el 8 de diciembre de 2021, brindó protección y seguridad a la tradicional purísima acuática de la Inmaculada Concepción de María, en el municipio de Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur. La actividad fue organizada por el párroco Bayardo Rodríguez de la parroquia de San Sebastián, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Bluefields, desde el Muelle Municipal hasta el Muelle de la Empresa Portuaria Nacional. Ha utilizado nuestra purísima acuática y la fuerza naval ha dispuesto su yate para que allí pudiéramos llevar a la imagen de la Virgen para recorrer la bahía de nuestra Bluefields y así hemos fortalecido nuestra fe religiosa, nuestra fe en la Virgen María, en la Purísima, que es una tradición de nuestro Nicaragua. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, Somos el Pueblo Mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Pacífico, el 8 de diciembre de 2021, brindó protección y seguridad a la tradicional purísima acuática de la Inmaculada Concepción de María, en coordinación con la Alcaldía Municipal de San Juan del Sur, realizándose el recorrido en la bahía del municipio de San Juan del Sur, Departamento de Rivas, en cumplimiento de las misiones y tareas. En tanto, autoridades de la policía han brindado el reporte y los resultados de las acciones en el marco del Plan María 2021. La Policía Nacional dará a conocer los resultados del Plan María 2021, que está dentro del periodo del martes 7 y miércoles 8 de diciembre del año 2021. La Policía Nacional garantizó seguridad a las familias nicaragüenses y personas de otras nacionalidades que celebraron, participaron de las actividades de la purísima y visitaron destinos turísticos, balnearios, en un ambiente de paz y tranquilidad. Asimismo, brindó protección y seguridad a novenarios y purísimas. Es muy importante aquí destacar las purísimas acuáticas desarrolladas en Managua, Matagalpa, Chinandega, León, Carazo, Granada, Rivas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Celaya Central, Nueva Segovia, Madrid y Río San Juan. Asimismo, en barrios, comunidades, paradas y terminales de buses, mercados, destinos turísticos, parques y carreteras. Realizamos 875 inspecciones en 862 puestos de venta de pólvora y 13 talleres de pólvora como parte preventiva del Plan María 2021. Asimismo, atendimos 10.185 llamadas del Centro de Repuesta a la Emergencia Policial, de ellas 6.062 en el departamento de Managua y 4.123 en los departamentos del interior del país. Recepcionamos 180 denuncias por delitos y faltas penales. Esto dio como resultado una disminución del 33% de la actividad delictiva en comparación con el año 2020. Asimismo, destacamos la disminución en dos muertes homicidas en el país. Con respecto a la accidentalidad, destacamos que no ocurrieron accidentes de tránsito en las vías donde se movilizaron las familias nicaragüenses durante la celebración de la purísima. Hay un fallecido menos en relación al año 2020, dos lesionados menos y cuatro colisiones menos con relación al año pasado. ¿Cuáles fueron las principales causas de los fallecidos en accidentes de tránsito? El estado de ebriedad, la invasión de carril y la falta de tutela. Fallecieron un pasajero, dos peatones y dos conductores. Los departamentos donde se registraron, lamentablemente, estos fallecimientos fueron dos en Matagalpa, uno en Rivas, uno en León y uno en Nueva Segovia. Dentro del trabajo de prevención, la Policía Nacional incautó 15 libras de marihuana a expendedores de droga. Concluimos, como logros, la disminución de la actividad delictiva y la accidentalidad del tránsito en comparación con el periodo del 7 y 8 de diciembre del año 2020. Disminuimos en 33% de la actividad delictiva. Hay dos muertes homicidas menos en relación al año anterior. En accidentalidad del tránsito, hay menos dos fallecidos, menos dos lesionados y menos cuatro colisiones con relación a los hechos ocurridos en el año 2020. No ocurrieron muertes homicidas ni accidentes de tránsito en lugares donde se realizaron las purísimas y donde las familias nicaragüenses visitaron destinos turísticos y balnearios. De tal manera que las familias nicaragüenses y personas que nos visitaron de otros países desarrollaron su actividad religiosa, comerciales, turística y deportiva. Vamos a presentarles a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. La temperatura máxima esperada durante este día jueves y viernes. León Chinadella 31-34, Managua-Masaya-Granada 27-30, Carazo-Rivas 26-28, Madrid-Nueva-Segovia 27, Esteligio-Matega-Matagalpa 23-25, Boaco-Chontale-Río San Juan 26-29, Río Blanco-Neaguenea 25-26, Triángulo Minero 26-29 y Caribe de 25 a 28 grados Celsius. Los vientos están bastante fuertes durante estos dos días, jueves y viernes. Mantenemos que en la zona del Caribe, promedio entre 40 a 43 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales en alta mar. Desde la zona de Bilui hacia la zona de León Chinandega, promedio de 38 a 51 kilómetros por hora. Como también en la zona del centro, desde Prinzapolca hacia la zona de Managua, Chinotepe, tendremos velocidades de vientos de 43 a 62 kilómetros por hora. En la zona frente a las costas del Pacífico, desde la Bahía San Juan del Sur, de 36 a 50 kilómetros por hora. Y en la parte desde Bluefield hacia la parte de San Carlos, tenemos un promedio de velocidades de viento de 42 a 59 kilómetros por hora durante estos dos días. Mientras tanto, estos son los promedios que tenemos de velocidades fuertes en las áreas donde tendremos bastante afectación. Propiamente sobre la zona de la parte de Nueva Segovia, hacia la parte central de La Libertad, desde Managua hacia la zona de Rivas y afectando parte de la Bahía de San Juan del Sur. En relación para hoy jueves, pues tenemos un frente frío localizado siempre en la parte norte de Estados Unidos, sobre la Florida, y pasándose más hacia el noreste. Tenemos el territorio nacional con altas y bajas presiones, que son las que nos estarán generando algunas pequeñas condiciones de lluvia, principalmente en la zona del Caribe. Tendremos influencia desde Bilui hacia Suna, Triángulo Minero, Río Blanco, la zona de Bilui hacia la Libertad, Chontales, de Carahuala también. La zona de Estelí hacia Occidente, pocas condiciones de lluvia. Managua, algunas lluvias esporádicas en el transcurso de las horas de la tarde. De Bluefield hacia la zona de Puerto Morrito, algunas pequeñas nubosidades. Y San Juan de Nicaragua, algunas posibles lluvias, incluyendo la isla de Ometepe. Para el día viernes, mantenemos siempre altas presiones, de 1.012 a 1.014 mililares. Las condiciones de lluvia son también pocas y puntuales, principalmente en la zona del Caribe Norte, en la zona de Triángulo Minero, buscándose a la parte de Estelí. Y mantenemos algunas condiciones que también estarán afectando desde la zona de Carahuala, hacia Río Blanco, como también de Bluefield hacia Puerto Morrito. Y algunas condiciones siempre sobre la isla de Ometepe y algunas lluvias ligeras y brisas en Managua, que se pueden presentar en horas de la tarde. Para el día sábado, siempre las altas y bajas presiones se combinan. Siempre las altas y bajas presiones están sobre el territorio nacional. Y un frente frío número 13 viene descendiendo de la parte norte de Estados Unidos hacia el Golfo de México. Las lluvias posibles serán un poco más intensas, debido a que tenemos 1.009 mililares a 1.012 mililares sobre la mayoría del territorio, generando bastante lluvia fuerte en las zonas de Bilwi, generando lluvias bastante considerables en las zonas de Bilwi, hacia el Triángulo Minero, con lluvias con tormentas eléctricas. Al mismo tiempo, algunas lluvias por Aica de Estelil, algunas zonas de Occidente. Tenemos desde las zonas de Carahuala, buscando hacia Río Blanco, algunas posibles lluvias, como también en Managua, algunas brisas y lluvias ligeras. Y en las zonas de Bluefield, algunas condiciones de lluvia ligera que se puede estar presentando. Y también en las zonas del Puerto Morrito. Es momento de hacer un nuevo corte comercial para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar, le tenemos más informaciones de su interés. De regreso con más información en Noticias 12, vamos a presentarles ahora información de carácter internacional. Un caso muy preocupante, y es que en Cuba ya se ha detectado el primer caso de la variante Omicron en sus ciudadanos. Veamos. El Ministerio Cubano de Salud Pública ha confirmado su primer caso de la variante Omicron de la COVID-19, detectada por primera vez en Sudáfrica y considerada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud. El contagio se registró el pasado 28 de noviembre en un viajero procedente de Mozambique y que ejerce en el ámbito sanitario, según ha informado el Ministerio de Salud, y recoge el portal de noticias Cuba Debate. Si bien un día antes de su llegada al país el individuo era asintomático, después presentó fiebre y dolor de garganta, tras lo que acudió a un centro sanitario para realizarse una prueba de coronavirus que resultó ser positiva. Por otro lado, se ha identificado a 18 personas que están siendo monitorizadas como posible contacto directo con este positivo, si bien por el momento no se ha informado de más casos que estén relacionados. Se trata del primer caso oficial de Omicron en Cuba, que en las últimas semanas ha reducido de forma significativa el número de nuevos positivos en el país y ha reabierto las escuelas y reactivado el turismo internacional, tras un parón forzado de un año por la pandemia. El gobierno cubano incrementó este 4 de diciembre las medidas de vigilancia epidemiológica de viajeros internacionales para tratar de contener la variante Omicron. Para Noticias 12, Luisa Centeno. De regreso en información nacional. En la Asamblea Nacional, los diputados de forma unánime han aprobado las modificaciones a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2021. Aseguran que esto ayudará a fortalecer los recursos asignados al gasto social, principalmente en salud e inversiones públicas. El número 21 del arto 140 de la Constitución Política de la República de Nicaragua establece que el presidente de la República tiene iniciativa de ley. Segundo, que el número 3 del arto 150 de la Constitución Política de la República de Nicaragua establece que son atribuciones del presidente de la República tercera facultad de iniciativa de ley. Tercero, que el tercer párrafo del arto 112 de la Constitución Política de la República de Nicaragua establece lo siguiente. Toda modificación al presupuesto general de la República que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencia entre distintas instituciones requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional. Cuarto, desde que el arto 51 de la ley número 550, ley de administración financiera del régimen presupuestario, establece lo siguiente. La ley anual del presupuesto general de la República podrá ser modificada durante esa ejecución con el objetivo de ajustar las proyecciones de ingresos y o los límites de egresos a la necesidad de disponibilidad de recursos. Todo de conformidad a lo establecido en la Constitución Política. Toda iniciativa de ley de modificación será elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo a las normativas presupuestarias vigentes, la iniciativa de ley será presentada por el Presidente de la República a consideración de la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación. Por lo tanto, después de fundamentado y fundamentado, someto a consideraciones de la Asamblea Nacional la presente iniciativa de ley de modificación a la ley número 1047, ley anual del presupuesto general de la República de 2021 y su reforma en la ley número 1084, ley de modificación a la ley número 1047, ley anual del presupuesto general de la República de 2021, a fin de que se le dé el trámite de urgencia de conformidad con el artículo 141, párrafo 5 de la Constitución Política de Nicaragua. Hasta aquí, la exposición de motivos. En lo general, la reforma presentada, se abre la discusión. A votación en lo general, se abre la votación. 88 votos a favor, seré en contra, seré abstenciones, 2 presentes, se aprueba en lo general la reforma presentada. Y con él, la ley de modificación a la ley 1047, ley anual del presupuesto general de la República de 2021, y su reforma en la ley 1084, ley de modificación a la ley 1047, ley anual del presupuesto general de la República de 2021, presentada el 7 de diciembre de 2021, por la Presidencia de la República de Nicaragua, número registro 2021-9802. Suspendemos y quedamos convocados para el día de mañana. Volvemos a la información internacional. Estados Unidos retorna a primeros migrantes tras activarse el programa, conocido como Quédate en México. Primeros migrantes devueltos bajo el programa Quédate en México. Dos solicitantes de asilo, uno centroamericano y otro sudamericano, volvieron el miércoles a México desde Estados Unidos por el puente internacional entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Finalmente son casos detectados por parte de las autoridades norteamericanas que encontraron susceptibles de ser retornadas a esta frontera para esperar aquí su cita para ingresar en su momento nuevamente a los Estados Unidos a atender su audiencia ante la Corte. Quédate en México obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar la resolución de su pedido en territorio mexicano. El programa fue instaurado en 2019 por el expresidente Donald Trump y devolvió a más de 71.000 migrantes, pero fue suspendido desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de este año. Sin embargo, un juez federal de Texas ordenó en agosto su restablecimiento, sentencia que fue ratificada semanas después por la Suprema Corte estadounidense. México otorgará a los migrantes documentación para poder permanecer y trabajar mientras aguardan su proceso en Estados Unidos. La Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de la ONU, aboga por terminar el programa Quédate en México, al que considera inhumano y contrario al derecho internacional. Vamos a continuar con más información y es que la farmacéutica Pfizer asegura que tres dosis de sus vacunas bastan para enfrentar la nueva variante Omicron. Las compañías Pfizer y BioNTech han anunciado los resultados de un ensayo preliminar que, según aseguran, muestra que una tercera dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 es eficaz frente a la variante Omicron. El trabajo que ha medido la efectividad en el laboratorio de anticuerpos presentes en el suero de personas vacunadas concluye que la protección que se alcanza con tres dosis frente a la variante Omicron es similar a la que proporcionaba la pauta de dos dosis contra el resto de variantes identificadas hasta la fecha. Las compañías señalaron en un comunicado que las dos dosis convencionales mostraron una pérdida de eficacia frente a la variante Omicron. En concreto, exhiben una reducción hasta 25 veces menor en los niveles de anticuerpos neutralizantes frente al patógeno. De cualquier manera, las mismas farmacéuticas reconocen que este dato no supone que las personas vacunadas con dos dosis de Comirnaty estén desprotegidas frente a Omicron. Además, el trabajo solo ha medido la efectividad de los anticuerpos, una de las armas que tienen el sistema inmunitario para combatir infecciones, pero no la única ni la más importante. Tras estos datos preliminares, la compañía asegura que continuará realizando estudios sobre la efectividad de la vacuna, tanto en el laboratorio como en la vida real. Además, ha anunciado que desde el pasado 25 de noviembre, trabaja en el desarrollo de una vacuna específica para la Omicron, que podría estar disponible en un plazo de 100 días. Desde la aparición de Omicron, virólogos y expertos en salud pública de todo el mundo monitorizan las evoluciones de esta variante, que preocupa por la gran cantidad de mutaciones que contiene su genoma, principalmente en la proteína S, la llave que emplea el virus para penetrar en las células. La variante Omicron del coronavirus ha sido detectada hasta el momento en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Estados Unidos dentro de América. Pero es cuestión de tiempo para que circule en más países, advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias, Luisa, por tu reporte. Pero también gracias a usted por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. A las 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite.